Sí, bueno, he ido tanto a ver si puedo ver un poco cómo está, pero sé, tengo información que es algo que prácticamente no hay ningún otro club en Europa. No, bueno, no he visto prácticamente nada. Luego, cuando acaba todo esto, voy a dar un vistazo. Sí, todo el mundo ha hablado, maravillas, que es algo impresionante y bueno, hay que seguir este ejemplo a todos.